¡Hola! Estamos con Mundo, que hace tiempo que no lo traigo y no sé, apetecía, la verdad. Y nada, poco más. Esto es un arranque, te he splatino uno, creo que estoy cerca de promo en esta cuenta. Y... no sé, ya que estoy, que son las 5 de la mañana, me costó un montón encontrar una normal, así que dije, venga, va, me echo un arranque. A ver qué sale. Y bueno, ya me siento mejor, así que voy a volver a tener vídeos, porque más que nada me sentía bien de la mierda. Y me costaba mucho grabar, bueno, el último vídeo así con la voz de mierda que tenía se notaba el por qué no podía grabar. Y nada, aún estoy un poco ronco, pero mejor. Por... eh... vuelvo a tener cámara el martes, así que aprovechen. Bueno, estoy grabando esto el lunes, así que creo que es mañana. En teoría sí llega, así que... Igual no creo que el vídeo del martes tenga imagen, yo creo que el miércoles. Bueno, yo qué sé. A ver qué tal. Y bueno, Mundo. Había mucha gente pidiéndomelo, porque básicamente cambiaron los ítems, y claro, hay gente que ahora se lo buldea diferente. Y la pregunta es, ¿me desea la pena buldeárselo diferente? No, la verdad es que no. Voy a seguir buldeándomelo con corazón de acero, titánica, dependiendo y este tipo de cosas. Y poco más. No valía la build de Mundo, pero sí que todo lo nuevo que ha venido le cuenta como nerfeo indirecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo ya no estoy jugando tanto cosas con corazón de acero. No porque el ítem sea malo, sino porque lo que ha pasado es que el resto de objetos ahora son tan buenos, pero tan jodidamente buenos, que no te merece la pena buldearte corazón de acero. Es como, plan, la titánica es tan estúpidamente buena, pero tan, tan, tan real y estúpidamente buena, que para qué me voy a buldear cualquier otra cosa si puedo, corazón de acero si me puedo buldear la titánica, la esta con la mitad de los personajes, ¿no? Con la Trinity. Voy a intentar gankear top, aunque quizá debería ir para abajo porque esto va a estar aquí. Nada, pero lo veo free. No, tampoco free-free, pero admisible. Vale. No pierdo nada, literalmente. O sea, tampoco he ganado nada, ¿no? Pero no he perdido nada. El otro ha perdido vida, que es lo importante. Voy yendo. Llevo que esté al fidelestick. Me da tiempo. No, esto no pinta bien. El Pantheon me pinguea. Igual el Pantheon se metió de la mierda. O sea, ni siquiera se fijó qué había alrededor. Solamente agarró y entró. También yo no tenía pasiva. Llego a tener pasiva y claro. Con la pasiva ya cambio un poco el tema. O sea, la partida va a ser un poco estática hasta que tenga corazón de acero. En el momento en el que tenga corazón de acero, obviamente me interesa mucho más pelear. Porque antes del objeto, obviamente no tengo... No gano nada peleando. O sea, tipo, saco una kill, saco una kill. Pero no saco estadísticas. En el momento en el que tengo corazón de acero, solamente por pelear me voy a ganar vida. Así que obviamente, a la mínima que ocurra algo, me van a ver peleando lo estúpido. Tengo que tener cuidado porque me voy a tragar una R ahora. ¡Qué mala suerte! Es lo que hay. No podía evitarlo de ninguna manera. Podría haber salido bien si no hubiera estado el... El Fiddle Stick, pero sí estaba, así que jeje. Ojo, espera, el Pantheon. Remonta. Una Q. Dios, igual si es el Fiddle Stick, man. Yo soy level 5. ¡Uy, por qué pena! Flash básico. Se murió. ¿Con qué? ¿Era de Ignite? No, no tiene Ignite. No me muero. Madre mía, menudo comeback. Madre mía, menudo comeback de partida. Nice. Pues menudo puto comeback. O sea, no sé. Acabamos de volver la partida, literal. ¡Wow! No me lo esperaba. Volvimos y completamente, ¿eh? Además, o sea, del todo. Sé que está el Heraldo y quizá debería de ir a por él, pero... Me llama mucho la atención. Están estos aquí. Me llama mucho el corazón de acero. ¡Uh, mierda! Nah, este lo trabajo. Es para ellos. O sea, no tengo forma de ir. Nah, nah, nah. O sea, son tres. Si saltamos, lo más probable es que vamos a morir, así que no me deseen. Me paraba así, listo. Vale. Bueno, una cosa buena que tiene ir corazón de acero contra Fiddlestick es que los clones de los wards que mete Fiddlestick te dan el stack del corazón de acero si lo juegas bien. Así que... Así que a la mínima que vea un ward del Fiddlestick me tengo que quedar quieto sin pegarle el golpe para que salte esto. Nice. Va, empezamos bien. Fiddlestick. Gente triste, nadie. Va, está bien. Y este trolleó. Nice. Nice. Vale. 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 Madre mía. Tú, que me mata. Que no me he esperado tanto daño, chao. Me pegó ultimate. Lo sabía. Igual con el equipo que tienen... Creo que me renta más Tavis. Bueno. Vale, pues... A continuar. Estamos bien, al menos. Tengo buen daño y doy bastante por culo. ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Sí, está muerto. Pues no. Bueno, pues sí. Vamos. ¡Uy, ojo! ¿Todo slow? Está muerto también este. Nice. Ya sé que es una fea cerca esa, sí. Pero ten en cuenta de que solamente por pegarle el golpe me llevo stacks. O sea, no... Hace falta. O sea, es importante que le pegue el golpe. Incluso aunque sea KS. Ten en cuenta que cada uno de esos golpes, a lo tonto, son 27 de vida extra. Obviamente lo quiero. El fiddlestick... ¿No pone wards con la pasiva o qué? Vio que tengo corazón de acero y dijo... No, no voy a poner ningún ward porque le voy a dar oro gratis. Hace bien realmente porque... Bueno, oro gratis no, sino vida gratis. Hace bien por eso porque si lo hace me regala vida. Pero... Igual no sé. No, no me muero. Ay, de hecho le voy a robar. No, no. No, me pegó ulti. Bueno, me pegó ulti pero como me morí volvió a tenerla. O sea, me morí en mitad de la animación. Ah, pero está bien. O sea, una kill mía a cambio de eso. Encantado. Ojalá todo el rato. A jugar a Titanic y a ver qué sale. En todo este rato no he visto ni un puto ward del fiddlestick. De esto. No he visto ninguno. No sé. Ok, o sea, por mí ok, pero... Pero a mí, o sea, me vienen bien. Literalmente gano vida con el ítem, pero... Si no salen, pues... ¿Qué le voy a hacer? ¡Ahí está! ¡Vamos! Nah. Abusar de eso. Vale, y pelea abajo. Eso significa que puedo empujar esto gratis. Está el fiddlestick ahí, así que... No tengo por qué no hacer esto. Bueno, me acaba de pegar Exhaust. Bueno. O sea, me viene genial. ¡Oh, la botlane ganó! Ganó en la pelea. Nice. O sea, ellos ganaron en la pelea. Morí. Vale, no me esperaba el fiddlestick. Y justo me saltó la pasiva muy tarde. Lástima. Pero ellos ganaron en la pelea de abajo. Y yo pude ganarlo de en medio. Y además tiré heraldo y pegué dos golpes. O sea, está súper bien. Aunque claro, luego salió SXD. Pero salió bien. Y aparte... El Olaf está haciendo lo que quiere. Yo hago lo que quiero. Estamos bien. Tengo Titanic ya. Raro que me recomienda Maya de espinas contra fiddlestick. Sé que es por las cortocuraciones. Pero igualmente... Un poco XD. No me voy a hacer capa solar. Porque si te haces capa solar, te matas sin querer a la pasiva de fiddlestick. A los wards. Y eso hace que no me dé stacks. Pero para el daño ya tengo la titánica. Así que me da lo mismo. Con el equipo contrario... Tienen... Si os dais cuenta, solo tienen un personaje que puede carrear la partida. Que es la Kai'Sa. Y cuando estás en una situación con Mundo en la que solo hay un personaje que puede ganar la partida... Lo mejor que te puedes bulldear es cadenas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a Mundo las estadísticas de vida le vienen mejor que al resto de campeones. Porque AD y demás. Y si el resto no puede carrear por daño. Pero ese campeón en específico sí. Te bulldeas cadenas, lo metes al carry y ya está. Bueno, yo ya tengo titánica. Se van a morir arriba. Pero no pasa nada. Yo ya con la titánica tengo un montón de AD. Tengo 334 de AD. Pego dos golpes y... Y reviento así. Ya no puedo jugar a mucho. Así que... A farmear alrededor y ya. Mala cueva. Al menos tenemos todos los dragones. O sea, tampoco hace falta... Mucho. Están haciendo el movimiento desesperado para ir a matar al... Al Olaf. Pero no... No cambia nada. YFAC. 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 Eh, que wea Ganamos Creo que ganamos aquí, eh Yo me regenero con el red Hizo bien pegándome esa E Porque si no me culaba todo Buah, esto es greedy a cagar No, yo me voy Chau Eh, me iba a buildear contra la Kai'Sa Pero creo que me voy a buildear contra el Fiddle Stick O sea, pillar la Meter las cadenas, digo Sí, quizás mucho mejor Bueno, a alguien se las tengo que pegar, eso seguro No veo ninguna oja del rey ni nada Ojo de macho, esto de las ventanas Me gusta mucho MobileEpic Me hace sponsor y todo, pero Cuando estoy jugando al LoL Me salen las ventanas del Diablo 4 Y es como ¿A qué quiero las ventanas del Diablo 4 si estoy jugando al LoL? Y no tengo abierto el Diablo 4 ahora Así que no entiendo por qué salen Sentindo si lo tuviera abierto y demás Vamos a hacer esto Podemos tranquilamente Oye, acabo de darme cuenta de que no he tirado el ítem Ay, carajo Vale Eh, le pegué a alguien What? Sonó como que le pegué a alguien No veo a nadie Probablemente está guardiado Uh, mierda Mierda, no me he esperado a los 4 Me esperaba a gente, sí Pero no a los 4 hoy Nada, el equipo gana 14 de daño reducido Y te mopé No se vio Lo potente que está Pero no pasa nada ¿Ganan? Sí, ganan Ganan sobradamente Bueno gente Y no más Eh, mira Yo se los digo una cosa Tengo 423 de AD Y no tengo ningún objeto de daño Solo leí a la titánica Está bueno O sea, mundo en sí está bueno El problema está en que ¿Para qué me voy a pillar mundo? ¿Para qué voy a jugar mundo? Si puedo jugar No sé Cualquier otra cosa Y meter el cuádruple de daño Ese es el problema, ¿sabes? Oye, a lo tonto Tengo más ratio win de lo que pensé en esta cuenta Yo pensé que tenía ratio win negativo Ah, carajo Se me olvidó hablar de las runas Bueno, aquí de runas Eh, bueno ya veis los ítems Objeto defensivo Objeto defensivo aquí Y aquí tengo las runas Sobre la marcha Para curarme más Eh, sobre todo por la cantidad de AD que tengo Triunfo por mucha vida Te curas Leyenda, tenacidad Por si acaso Puedes llevar velocidad de ataque Última batalla Por daños Puedes llevar cualquier otra de daños Calzado mágico Botas Gastar menos oro Velocidad de aproximación por la Q Nos vemos Chao